Sí, todos los años desde el Consejo Asesor y los talleres que se realizan acá en el Centro de Día de Adultos Mayores organizan estas jornadas de prevención. Hasta recién estaban en plena competencia porque la idea es generar juegos para estimular la memoria, para hacer distintos ejercicios cognitivos que ayudan a mantenernos activos a todos y los adultos mayores lo aprovechan especialmente en esta jornada, pero en realidad durante la semana son los adultos que también asisten a los talleres, por ejemplo, de estimulación cognitiva. Así que, bueno, ahora ya llega el momento de compartir una merienda, pero hasta recién estaban con los juegos, que es un poco el mensaje que también se quiere dar desde los talleres, desde el Consejo Asesor de Adultos Mayores, donde participan también los concejales. El mensaje de mantener la mente y el cuerpo activo no importa la edad que uno tenga. Bueno, le vamos a preguntar a las chicas a ver cómo les ha ido en los juegos que han hecho. ¿Cómo les ha ido en los juegos que acaban de finalizar? No, no fue tan bien, pero competimos igual. Lo importante es competir. Exactamente. ¿Y agilizar la mente? No, eso ya la tenemos agilizada hace tiempo. ¿Estuvieron colaborando con todas estas cosas ricas? Todavía sigue la competencia enseguida, ¿viste? No, yo no porque no vengo al taller de cocina. Ya cociné demasiado, ya no quiero más. No, yo vengo a teatro, voy a Croquet, a Newcom, y después estamos preparando obras infantiles. ¿Qué es lo que la motiva a seguir participando? El grupo. El estar en grupo, en estar en compañía, estar en compañía con otros que están igual que nosotros. Estamos todos, somos todos, casi todos de la misma edad. Tenemos, compartimos las mismas vivencias. ¿Tienen en su familia o tiene algún conocido que sufra de Alzheimer? Hasta ahora, gracias a Dios, no. Hasta ahora, gracias a Dios, no. ¿Y del grupo hay personas que sí, que han sentido en persona el deterioro? Sí, 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 sí. Sí, no, no, no. He conocido, vecina, que la descubrí que estaba, le avisé a las hijas porque ella vivía solita, y le avisé porque mi hijo salía a trabajar temprano y la vi una madrugada de niebla caminando solita por la calle. Entonces le avisé a las hijas lo que estaba pasando y ahí se dieron cuenta de que estaba perdida. ¿Vos le querían estar atentos? Sí, 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 sí. ¿Y colaborar? Por ahí la familia no se da cuenta. ¿Quién está cerca? ¿Los vecinos o algún conocido? Cuando vos ves a alguien que no coordina o algo que vos ves que... Por ahí la ves re bien y por ahí hay un momento que se pierde, vos ya es una alerta. Sí. Entonces ya o comentás con alguien o, ¿viste? Muchas gracias. No, de nada.